La mayoría de los legisladores compartimos la idea sobre la necesidad de una reforma al Código Civil. Con ese espíritu incluso se integró la Comisión Bicameral, se participó en las distintas audiencias que formaron parte de un proceso participativo que el oficialismo ha reivindicado y que nosotros hemos acompañado. Hemos dicho muchas veces que era necesario que este nuevo Código exprese una nueva cultura propia de nuestra época, que dé una nueva dinámica a las relaciones actuales y a los nuevos paradigmas y estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y aquí es donde yo me quiero parar para analizar esta cuestión. Este código que se pretende sacar hoy prácticamente a los cachetazos se queda en la mitad de camino. Y lo que hace es terminar consagrando una estructura decimonónica que profundiza, legitima y agrava, obviamente, las desigualdades sociales. Desigualdades que quedan libradas o que dejan librados a los sectores más vulnerables, a las contingencias del mercado y de los intereses que rigen hoy las relaciones humanas, sociales y económicas. Un código que debe expresar una impronta progresista por sobre todas las cosas y que lo expresa en muchos de los capítulos y de los nuevos artículos que se incorporan, tanto en las relaciones de familia, de autonomía personal, derechos personalísimos, incorpora grandes avances jurisprudenciales y que nosotros hemos reconocido. Y sin embargo, por ejemplo, se autolimita en la consideración de los derechos de segunda y tercera generación, que son aquellos que obviamente hablan de un rol más activo por parte del Estado. El proyecto original, un proyecto redactado por un conjunto de juristas, que la verdad le dio una característica y una impronta, y aquí es donde también yo quiero hacer hincapié, recogiendo, por supuesto, y apoyando todo lo que se ha planteado por parte de los presidentes de los bloques que me antecedieron, respecto de los vicios de procedimiento, que deslegitiman todo el proceso previo y todas las argumentaciones que se han dado en favor de esta reforma, sobre todo porque estos vicios de procedimiento, cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que pasó y cuál es la razón para que se intente sacar de esta manera, lo que hace es poner en evidencia las groserías que tiene el contenido de este código que se va a sancionar. La violación de las reglas, de los reglamentos, para intentar sacar de esta manera los codazos, un proyecto de estas características para reemplazar un código de 150 años con la aspiración de tener un nuevo código por los 150 que vienen, la verdad es que tiene que ver con los contenidos. No se respeta el reglamento porque se oculta o se soslaya la posibilidad de volver a debatir sobre el contenido. Y yo voy a tomar solamente un artículo para demostrarlo. El artículo 241 del proyecto original consagraba de manera absolutamente clara un derecho humano fundamental como es el derecho de acceso al agua potable. Ese artículo decía todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales. Sobre la base de este artículo, entre otros, se dio ese proceso de participación a lo largo y a lo ancho del país, donde las personas que hoy se ven afectadas porque ese artículo lisa y llanamente y mágicamente desapareció de la redacción, ya no hay un código que garantice el derecho de acceso al agua a todas las personas, la verdad es que todos aquellos que discutieron en las asambleas desconocían esto. discutieron sobre la base de tener ese derecho en el texto del código y a nadie le explicaron que lo iban a hacer desaparecer. Esto es lo que demuestra que el análisis del contenido es lo que pone en evidencia las razones de la violación reglamentaria. Porque lo que no se puede es explicar eso. No se puede explicar por qué han eliminado un derecho de esas características y digo esto, insisto, solamente como un ejemplo de lo que pasa. Las personas y las organizaciones que debatieron no tenían conocimiento, no tuvieron oportunidad de expresarse sobre ese aspecto y ese derecho eliminado porque no sabían, tenían otro proyecto a la vista. Hoy lo que hay a través de la violencia que se ejerce para el tratamiento de este proyecto de esta manera, lo que hace es expresar o consolidar la existencia de una sociedad fragmentada. Porque lo que se busca es terminar aprobando un código con la mitad del Congreso. Parece no importar que la mitad está afuera. El gran problema es que no está afuera la mitad de los legisladores que integran este Congreso. Está fuera de este debate la mitad del pueblo que nosotros representamos. No estamos aquí por nosotros mismos. Representamos al pueblo que nos eligió y esa es la mitad de la sociedad argentina que está fuera de este debate. Esto es lo que no quieren entender o es lo que evidentemente no importa. Porque el desprecio a la norma y al reglamento, lo que trata de descubrir... Silencio, pedimos, por favor. Es imposible que se pueda escuchar con tantos murmuchos. Le pedimos a los señores diputados silencio y que se ubique en sus respectivas bancas. Muchas gracias. El desprecio a la regla implica el desprecio a la mitad que no está representada en el debate. A la mitad que ha sido excluida de la posibilidad de debatir el contenido de un código para los próximos 150 años. Insisto, esto es desperdiciar una oportunidad extraordinaria de dejar de debatir con las reglas del pasado para poder mirar con responsabilidad el futuro y cuál es la relación social y humana y de derechos que nosotros queremos garantizar. Rechazamos, por lo tanto, la pretensión de debatir a cachetazos. Una ley que dice en su propio texto que va a empezar a regir en el 2016. ¿Pueden explicar entonces cuál es la urgencia para que teniendo mayoría como tienen, no vuelvan a constituir una comisión y saquen reglamentariamente un dictamen como tienen que sacar? ¿Cuál es la explicación para no hacerlo? Si tienen el número para permitirlo. Se ha engañado, se ha engañado respecto del contenido y esto, insisto, deslegitima el proceso de participación y el debate. Rechazamos por una cuestión reglamentaria, pero por sobre todas las cosas porque denunciamos que la violación reglamentaria lo que hace es encubrir una legislación que restringe derechos y libertades y que demuestra una vez más la hipocresía discursiva de aquellos que se enarbolan en la defensa de los derechos humanos, pero que cuando llega el momento de consagrarlos a través no de la retórica discursiva, sino de la gestión de los intereses a través de la obra de gobierno, demuestran obviamente que poco queda de aquello que dicen porque obviamente esto pone en evidencia una vez más la mentira del relato. Rechazamos entonces por las cuestiones reglamentarias que han sido impuestas, pero por sobre todas las cosas porque eso encubre un contenido violatorio de los derechos fundamentales de las personas. Gracias.